La Guardia Civil ha intervenido un total de 4.755 kilos de hachís en el campo de Gibraltar en varios dispositivos establecidos durante los últimos días. En el dispositivo establecido en los barrios, los agentes del Servicio Marítimo de la Comandancia de Algeciras han intervenido durante una persecución a una embarcación semirrígida 1.980 kilos de hachís y han detenido a sus tres ocupantes. Agentes pertenecientes a la sección de aduana de la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras han detenido a dos personas que llevaban ocultos 1.400 kilos de hachís en un doble fondo practicado en el techo de una autocaravana. Además, han detenido al conductor de un autobús como presunto autor de un delito contra la salud pública y se han intervenido 235 kilos de hachís que llevaba ocultos en los conductos del aire acondicionado. La Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras